¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Master Henry. Solo recuerda de darle like, suscríbete, darle a la campanita y recuerda que todos los días hay video en este canal. Estoy muy emocionado y te doy las gracias de anticipado por haber estado aquí y pues ver este video. Y vamos a hablar de muchas noticias impresionantes hoy en día en el mundo cripto. De hecho vamos a hablar de algo muy importante que puede que el cripto o el mundo blockchain sea el escape para muchos ahorita en la crisis financiera. Muchas personas van a estar sacando su dinero de inversiones de Forex, de otras bienes raíces y todos van a tener que mover a algún lugar. En este caso muchos están pensando que lo van a meter al mundo cripto. Sí, exactamente, todos están pronosticando que lo van a meter a Bitcoin y otras monedas causando que el mercado de las criptomonedas y la corrida de toro no solo llegue a enero sino se prolongue más tiempo haciendo que el Bitcoin llegue casi a los 100 mil o 200 mil dólares. Vamos a las noticias importantes de hoy en día. Bitcoin ya solo queda el 12.9% en circulación vivo. Imagínense, de todas las Bitcoins que hay para todos ya solo queda el 12.9% y eso es por eso que estamos pronosticando que la moneda va a explotar el siguiente año porque ya solo queda el 12.9% de lo que queda de las Bitcoins porque es una sustancia limitada y aparte cada cuatro años se corta la mitad. Entonces imagínense, ya solo queda el 12.9%. Y aparte nos estamos dando cuenta que muchas personas no piensan vender ya que en todas las exchanges más en Binance se ha pronosticado que se has retirado más de 5 mil Bitcoins diarios porque todos estamos viendo que están haciendo holding. En este caso no piensan vender ahorita ni en una corto ni mediano plazo sino ya en el futuro. Entonces chicos, esto le da mucho poder al Bitcoin, le da mucho poder. Son buenas noticias a todas las personas que están agarrando Bitcoin porque ya solo queda el 12.9% y eres ese 1% que tiene Bitcoin en sus manos. Aparte hablando de otros proyectos, Cardano está tomando la iniciativa y está haciendo proyectos para llevar el Internet y el Blockchain a todos lados. En este caso Cardano está haciendo un proyecto muy interesante en África donde se dan cuenta que el 66% de las personas no tienen dineros en bancos, no confían en instituciones bancarias como muchas personas aquí en México. No confiamos, no confiamos en instituciones gubernamentales o bancarias. La verdad, preferimos tener nuestro dinero abajo del colchón como la tía, la abuela o la prima. Entonces, esto está pasando también en África. Entonces, van a ayudar. Cardano se está posicionando y está haciendo lo que son alianzas con World Mobile para hacer una red, un Internet Blockchain alrededor del mundo y poder conectar a todo el mundo con la red de Blockchain. Y pues Cardano se está integrando a ese proyecto. Esto haciendo que la red de Cardano crezca porque el proyecto está creciendo lentamente. Tiene un proyecto muy sólido y pues está tomando la iniciativa con estas innovaciones que está haciendo con World Mobile y otras compañías. Y ahora estamos hablando de noticias impresionantes que yo no sabía, pero Miami sacó su moneda, una que ahorita le están llamando monedas de ciudad. Y ahora pues Nueva York no se quiere quedar sin pedazo del pastel. Y ahora mismo acaban de sacar su moneda. Nueva York acaba de sacar su moneda en la lista de Blockchain. ¿Y cómo funciona esta moneda? Es muy impresionante. Esta moneda, todos los que quieran minar, todos los ciudadanos de Nueva York que quieran minar esta moneda, la van a minar. Pueden sacar el código, el software para minarla desde sus casas. El 70% de esa minería se va a ir a ellos y el 30% se va a ir al gobierno. Esto le está ayudando a muchos gobiernos a juntar dinero y hacer lo que son foundations o nuevos proyectos con estos nuevos ingresos de los criptomonedas. En este caso Miami, de hecho el gobernador de Miami tiene muchas expectativas porque ya desde que se lanzó la moneda de Miami en agosto ya juntó más de 21 millones de dólares con todo lo que es este proyecto. Entonces él pronostica que van a juntar más de 60 millones de dólares con este tipo de monedas. Y no solo, imagínense, ahorita estamos hablando de un mundo. Estamos hablando de un mundo donde todos quieren una parte del pastel del Blockchain. Entonces o se mete en un proyecto en particular como comprar Bitcoin, comprar Litecoin, comprar Ethereum, comprar Cardano, cualquier proyecto, Avalanche, ¿no? O crear tu propio proyecto. Entonces tú dime, ¿a ti te gustaría invertir en un proyecto ya? ¿O te gustaría en sí innovar? Innovar y tú crear tu propio proyecto en el Blockchain. Tú crear tu propio proyecto descentralizado. No sé si ustedes tienen ideas de qué les gustaría crear en el número de Blockchain. La verdad es muy impresionante cómo las gentes ya se están explotando y están abriendo sus mentes a esas posibilidades que puedes hacer en el mundo de Blockchain. La verdad me gustaría saber, tú que estás viendo y te doy las gracias por estar viendo este video, ¿qué te gustaría crear en el mundo de Blockchain? Descentralizado, sin control, sin gobiernos, sin nadie que te pueda decir qué hacer. Entonces imagínate qué puedes crear. Las posibilidades son infinitas. Por eso empezaron a salir los metaversos. Decentraland, Sandbox, muchos metaversos videojuegos que la verdad no siguen las reglas del juego. Y ahorita pues muchas, muchas, muchas compañías grandes se están aldeando con ellos porque se dan cuenta que eso es lo que quiere la gente. Un mundo descentralizado. Un mundo donde ellos pueden hacer lo que quieran y no hay nadie que les diga que no. Entonces, ¿tú qué te gustaría? ¿Qué proyecto te gustaría hacer en el mundo de Blockchain? Y la verdad, pues esas son las noticias de hoy. No tengo mucho más. A lo mejor el siguiente video de mañana tendremos más noticias para ti. Lo que ahorita me está impresionando, lo que me está causando mucha intriga, es que Avalanche y muchos otros proyectos en la red de Solana están causando mucho fugor y muchas personas están entrando. Eso, aparte, muchos análisis que he visto en mi chat con mi grupo de analistas me estaba diciendo que lo que es la tirada de toro a la alza en sí va a seguir corriendo, va a seguir corriendo, va a seguir subiendo. La verdad, muchos están pensando que no va a acabar en enero, no va a acabar en diciembre. Va a tener una corrección, pero va a seguir subiendo una velocidad muy, muy parabólica hacia arriba. Entonces, la verdad, me gustaría saber qué piensas en el mundo de Blockchain, qué te gustaría crear en el mundo de Blockchain, tu propia ciudad, tu propio universo, un juego, algo mejor, no sé, la verdad, la creatividad tiene infinitas decisiones. Entonces, la verdad, yo te doy las gracias por haber llegado a este video. La verdad, fue un... la verdad, la verdad, la verdad, creo que dije la verdad muchas veces en este video. Pero te doy las gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado el video. No se te olvide de darle like, suscríbete al canal. Tenemos videos todos los días o darle a la campanita para que te recuerde cada vez que tengamos un video aquí en este canal. Pero me despido. Yo soy Master Henry, out. Y espero que estés disfrutando el mundo de Blockchain, porque esto es una migaja de todas las posibilidades que puedes hacer en este universo. Va, Master Henry, out. Nos vemos. Chao. 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 Chao.